A propósito del Cucu Paz, el nuevo que hay en Jesús María, ayer la Cipolitakis estuvo proponiendo que le pongan Victoria. Sí, al Cucu de Carlos Paz. Y ahí está, mirá. Que le pongan Vicky. Claro. Victoria. Tiene que ponerle Vicky al Cucu de Carlos Paz. Ella dice que es un homenaje a ella. Es un homenaje que quiere hacerse. Es un homenaje a ella. Claro, porque además es Cucu hembra. Claro. La Cucuza. Entonces... Pero la Cucuza nuestra no está tan inflamada, digamos. No. Es muy amiga de Moria Cazán, por eso viene, está constantemente acá en Villa Carlos Paz. Ah, pero vos. ¿No está en una obra? No, no. Se peleó con Pachano, de hecho Pachano en su espectáculo Familia hace referencia, le pega bastante a Vicky Cipolitakis. Finalmente no vino a Carlos Paz, pero viene de visitas a pasar el fin de semana. Ah, pero vos sabés, ¿está bien que vaya vestido así hasta el Cucu? A mí me parece... Va, vestida. Yo por el Cucu lo digo, porque te imaginas, sale el Cucu y llega a ver todas estas cosas. No, se imagina. No sale más. Tampoco es de madera el Cucuza. ¿Cómo se pone pobre pájaro la verdad? Claro. El pájaro que ve esto. Claro. Madre mía. Bueno, muy bien, la vamos por editoria. No, el pájaro entra y no sale más, que no se vaya Vicky.